Hola y bienvenido, espero que estés muy bien. Hace tiempo que no publico nada en el canal de YouTube y el motivo es que ahora mismo no es demasiado motivador crear contenido por la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Con el COVID-19 ya es algo que hace tiempo se convirtió en pandemia y yo justo vivo en Barcelona, cerca de Igualada, a 15 kilómetros de Igualada, que es donde hay el mayor brote si lo contamos por número de ciudadanos en toda España. Entonces, bueno, suerte por en mi pueblo, no hay casos graves, pero estamos muy cerca con gente que lo está pasando muy mal y bueno, la verdad que no es demasiado alentador, motivador crear contenido ahora mismo. Dicho esto, en la plataforma se sigue creando contenido porque hay gente que paga las suscripciones y quiere tener contenido mensual como la plataforma promete y ofrece y ahí sí que vamos trabajando duro y justamente este mes pasado, a final del vídeo lo explicaré, publicamos un nuevo curso. Dicho esto, en este vídeo vamos a ver qué significa justamente CI, CD, para el que no lo sepa. Dentro de la ingeniería de software se refiere a lo que podemos conocer como despliegue continuo, bien, integración continua y entrega continua. ¿De qué trata? De que tú, en este caso nosotros, vamos a trabajar con un repositorio de GitHub y una vez tengamos nuestro repositorio configurado y conectado con nuestro código, el código de nuestra computadora, automáticamente cada vez que hagamos un push a una rama, que será la rama que tengamos configurada en Amazon Web Services, como veremos, el servidor va a quedar automáticamente con el nuevo código. Bien, entonces vamos a poder ejecutar la integración continua y la entrega continua de contenidos con un sencillo comando. Nosotros hace mucho tiempo ya publicamos el curso de despliegue con Laravel 5.7, compatible con las últimas versiones, Envoy y Amazon Web Services. Este curso es genial y trata prácticamente este tema. Lo que pasa es que Envoy, una herramienta para Laravel, únicamente es compatible con Mac. No es compatible con Windows ni tampoco con Linux. Así que tiene una serie de limitaciones que no nos podemos saltar y hacen que el curso sea útil para todo el mundo, pero es una herramienta súper potente. Dicho esto, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar Amazon Web Services. Para ello, lo primero que tienes que hacer es crear una nueva cuenta de desarrollador en AWS, Amazon Web Services, y una vez tengas tu cuenta, vas a poder disfrutar de todos los recursos. El primer año tendrás acceso a la capa gratuita de Amazon y prácticamente todos los servicios para uso de desarrollo, etc., van a ser gratuitos. Todo ello lo vas a poder comprobar dentro de tu perfil, mi panel de facturación. Bien, ahí vas a poder ver todos los gastos que te van a ir ocasionando Amazon y los servicios que vayas utilizando. Y también te podrás crear tus propias alarmas basadas en consumo para decir que, por ejemplo, si pasas de un importe que tú no quieres pasar al mes, que te llegue un mensaje para que puedas parar esos servicios. Así que lo puedes controlar todo y no tiene que ser una preocupación utilizar Amazon Web Services, sino todo lo contrario. Una relajación para que sepas que puedes tener todos tus proyectos y todos tus servidores, todas tus bases de datos y todo lo que necesitas en esta infraestructura que nos ofrece Amazon. Dicho esto, ¿qué es Elastic Beanstalk? Pues aquí nos lo explica claramente y de una forma muy buena. Elastic Beanstalk es un servicio fácil para implementar y escalar servicios y aplicaciones web desarrolladas con Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, Docker. Bien, los podemos ejecutar en servicios como Apache, Nginx, Passenger y IIS. Bien, por lo tanto, tenemos todas las posibilidades para desarrollar aplicaciones web dentro de esta herramienta, Elastic Beanstalk. ¿Con qué vamos a juntar Elastic Beanstalk? Lo vamos a juntar con CodePipeline. Bien, Amazon Web Services CodePipeline nos ofrece justamente lo que estamos buscando, que es la posibilidad de tener un servicio de integración y entrega continuas para realizar actualizaciones de aplicaciones e infraestructuras rápidas y confiables. Por lo tanto, con estas dos herramientas vamos a tener cubierto todo lo que nosotros necesitamos para hacer el deploy de nuestro proyecto. En este caso, vamos a partir de un proyecto muy sencillo, un proyecto con PHP, donde vamos a tener lo siguiente. Te lo voy a enseñar para que lo veas. Va a ser simplemente esto, bien, un directorio, php, ci, cd, donde vamos a tener un directorio vendor que vamos a instalar a través de Composer utilizando este archivo de aquí. Y este archivo de aquí simplemente va a utilizar carbon por ponerle alguna dependencia, nada más. Después tendremos un archivo index muy sencillito. Nosotros ya hemos visto cosas mucho más avanzadas, como generar nuestros propios autoloaders dentro de PHP, en el curso de PHP 7, etc. Y cómo construir nuestro propio framework y muchas más cosas. Pero para este ejemplo simplemente hemos hecho esto, bien. Creamos una clase, myBeardDate. Creamos aquí la instancia y llamamos al método getMyBeardDate. Si venimos aquí, lo único que nos ofrece es un return de esta propiedad que es de ámbito protected. Nada más. Por lo tanto, vamos a mostrar aquí la fecha de mi cumpleaños, la fecha de nacimiento, mi fecha de nacimiento, mejor dicho. Bien. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para nada. Es un ejemplo de PHP muy sencillo, pero que tenemos conectado con un repositorio de GitHub, que yo ya he creado un repositorio, puede ser de ámbito público o de ámbito privado. Va a funcionar igualmente. Y lo que queremos es que este proyecto sea subido directamente. Primero, vamos a crear una instancia, un entorno de Elastic Beanstalk. Y después vamos a conectar nuestra aplicación de Elastic Beanstalk con CodePipeline. Bien. Una vez lo hagamos, tendremos el proyecto en una URL que nos va a ofrecer, en este caso, Elastic Beanstalk. Y vamos a poder acceder a todo lo que tenemos en nuestro código. Por lo tanto, yo ya tengo el repositorio creado, aquí tendría todo el código, que sería justamente este. Y vamos a venir aquí y vamos a pulsar en crear una aplicación. Una vez pulsamos, nos va a decir que introduzcamos el nombre de la aplicación. Yo voy a poner simplemente PHP, CI, CD. Podemos poner la que queramos. Y aquí abajo, en plataforma, nos va a preguntar qué plataforma queremos utilizar. Le vamos a decir PHP, pero aquí puedes ver que tenemos todas las que mencionábamos anteriormente. Bien. Tomcat para Java y nosotros vamos a utilizar, en este caso, PHP. Vamos a dejarlo tal cual, con las versiones que vienen ya configuradas. Vamos a bajar y vamos a dejarlo en aplicación de muestra. Bien. Pulsamos en crear una aplicación. Y ahora tenemos que esperar a que finalice este proceso. Una vez finalice, vamos a tener que crear más configuración, pero lo vamos a hacer ya dentro de CodePipeline. Por lo tanto, dentro de CodePipeline, vamos a pulsar en crear la canalización. Bien. Aquí dentro nos va a preguntar el nombre de la canalización. Disculpa. En mi caso, le voy a dejar el mismo nombre, que cree un nuevo rol de servicio, y vamos a dejar las opciones predeterminadas que ya vienen configuradas. Le vamos a dar a Siguiente. Y aquí nos va a preguntar el proveedor de origen. Le vamos a decir que va a ser GitHub. Bien. Que es donde nosotros tenemos nuestro código alojado. Nos preguntará si queremos conectarnos a GitHub. Le damos. Y si ya estamos con la cuenta de GitHub conectada, aquí automáticamente nos tendría que aparecer conforme se ha configurado correctamente la acción con el proveedor. Nos va a preguntar el repositorio. Una vez lo seleccionemos, aquí abajo nos van a salir las ramas que hay disponibles. Y la ramificación, en este caso, le vamos a decir que va a ser la rama master, que es la única que yo tengo configurada. Y aquí nos va a decir las opciones de detección. Y simplemente vamos a dejar los webhooks de GitHub. Bien. Que se van a conectar, en este caso, con CodePipeline. Y automáticamente, cada vez que haya algún cambio en GitHub, CodePipeline lo va a detectar y va a actualizar el código. Vamos a pulsar en Siguiente. Y aquí vamos a omitir la etapa de compilación. Le vamos a decir que sí, que la queremos omitir, porque la vamos a implementar, en este caso, a través de esta sección. Donde le vamos a decir que vamos a utilizar Elastic Bean Stack, que es justamente el entorno que nosotros hemos creado anteriormente. Lo vamos a dejar así y el nombre de la aplicación, vamos a seleccionar el que hemos creado. Y el nombre del entorno, vamos a seleccionar el que ha creado Elastic Bean Stack por nosotros de forma automática, que sería el que termina en guión env. Pulsamos en Siguiente y aquí nos sacará toda la información de lo que nosotros hemos hecho. Bien. Una vez lo hemos hecho, vamos a pulsar en Crear la canalización. Y si finaliza con OK, significará que ya tenemos un servidor configurado con PHP para poder tener nuestro proyecto y automáticamente poder hacer la integración y la entrega de forma continua, sin que tengamos que hacer nada más. Bien. Aquí podemos ver que ahora mismo está trabajando, está en curso. Y aquí también tenemos la opción de Deploy, que todavía no se ha ejecutado, con Elastic Bean Stack. Si venimos a Elastic Bean Stack, aquí tenemos todo lo que está sucediendo. Y bueno, finalmente está casi listo. Vamos a volver a CodePipeline. Ya nos dice que el código de GitHub se ha realizado correctamente y ahora empezará cuando finalice a hacer el Deploy para coger el código de nuestro proyecto y si todo está bien, tendremos, como ya he dicho, una URL en Elastic Bean Stack. Podemos ver que aquí ya sale de dónde sale el código fuente, en este caso de este commit, donde aparece añadido y actualizado MyBearDate. Bien. Entonces, ya nos dice que el código está bien y que el Deploy se ha realizado correctamente. Por lo tanto, lo tenemos que tener todo listo. Aquí están las dos V conforme lo tenemos todo listo. Y aquí vamos a esperar un poco y, de momento, vamos a venir desde aquí a Elastic Bean Stack. Seleccionamos esta opción. Aquí estamos en Elastic Bean Stack. Y aquí, como puedes ver, nos da una URL. Vamos a abrirla en una nueva pestaña. Y podemos ver que aquí ya tenemos, en esta URL que nos ha ofrecido, nuestra aplicación y parece que todo está funcionando. Por lo tanto, ha instalado las dependencias del archivo composer.json, en este caso, y todo lo tenemos listo. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues hago un cambio. Por ejemplo, venir a nuestro código, a nuestra clase, y aquí, en lugar de devolver este resultado, vamos a devolver la fecha con cierto formato. Para ver lo que nosotros tenemos en local, podemos venir al entorno local que yo tengo y, en lugar de devolver esta fecha, formateada así, ahora la devolvemos así. Mi fecha de nacimiento, 31 de marzo de 1981. Bien, por hacer esto, podemos venir, de nuevo, mejor dicho, vamos a venir a un terminal y vamos a ejecutar git commit menos a, pero menos m, y vamos a poner... Y hacemos un push a master. Bien, esto va a subir todos los cambios a la rama master con un nuevo commit. Si volvemos de nuevo a, en este caso, a code pipeline, veremos que, de momento, el último commit es este de aquí. Y, en breve, va a coger el webhook de GitHub y esto se va a actualizar. Ya podemos ver que aquí se está actualizando. Hay una actualización de código y aquí nos dice que se ha realizado correctamente y aquí aparece el commit que nosotros hemos hecho. Bien, y tenemos el deploy conforme está en curso y, en breve, saldrá con el formato actualizado y, cuando visitemos la URL que nos ofrece Elastic Beanstalk, vamos a tener nuestra web actualizada en la nube sin que tengamos que hacer nada más. Bien, la idea es esa, que a través de nuestro trabajo, en nuestro proyecto, conforme vayamos haciendo commits, todo el código vaya siendo publicado en la rama en la que nosotros deseemos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una rama master. Podríamos crear otro entorno para una rama de desarrollo. Y ya nos dice que ya está todo listo y, si venimos aquí y actualizamos, puedes ver que ya aparece la fecha formateada y estamos en la URL de Elastic Beanstalk, en este caso. Así que se trata de esto. Bien, es un ejemplo muy sencillo, con un proyecto muy sencillo, pero la idea es que entiendas cómo podemos utilizar estas potentes herramientas de Amazon Web Services de una forma tremendamente sencilla. Si quisiéramos, por ejemplo, vamos a los entornos, aquí tenemos las aplicaciones, vamos a actualizar para que coja bien todos los cambios. Aquí tenemos el entorno y aquí tenemos las aplicaciones. Si quisiéramos eliminar todo el trabajo que hemos hecho, simplemente podríamos venir aquí y en las acciones podríamos eliminar la aplicación y en los entornos podríamos seleccionar el entorno y darlo por terminado. Bien, y lo mismo podríamos hacer con CodePipeline. Si venimos a las canalizaciones, tendríamos aquí la canalización, la seleccionamos y aquí podríamos eliminar esta canalización y con eso dejaríamos, daríamos por borrada, por eliminada toda la configuración que nosotros hemos hecho y la URL con la que estamos trabajando, que sería esta de aquí, automáticamente desaparecería. Bien, así que espero que te haya gustado, es una herramienta muy potente, muy útil, que nos puede ayudar mucho en nuestro trabajo, más aún si trabajas con una gran empresa y quieres utilizar estas herramientas, no las estás utilizando, puede ser un gran momento para poder empezar a utilizar este tipo de servicios. Explicado todo lo que hemos hecho, ahora sí, un poco de publicidad. Este curso fue publicado hace dos días, ha tenido mucho trabajo y es un curso de VJS con Amplify Framework, es un curso avanzado donde desarrollamos una aplicación de membresía con Stripe y Amazon Web Services. Dura más de nueve horas y, bueno, trabajamos con un montón de herramientas. Aquí tienes todo el desglose del curso de lo que vamos a estar haciendo y te lo recomiendo mucho si te quieres meter en el mundo de Vue.js y de Amazon Web Services de la mano de Amplify. Bases de Atom no SQL, trabajo con archivos en Amazon S3, trabajo con funciones Lambda, autenticación con Cognito, bases de datos no SQL con DynamoDB junto con AppSync, utilizando GraphQL en lugar de APIRes y, en definitiva, una pasada. Los cursos que tienes que hacer antes de tomar este es el curso de Vue.js2, si no tienes conocimientos de Vue, para que cojas todas las bases desde cero y estos dos cursos de aquí que los puedes revisar y te puedes suscribir a la plataforma y acceder de inmediato a los dos, donde podrás, primero, con este curso, coger las bases de Amplify Framework y con este tocar temas más avanzados para finalmente rematar con este que es el que acabamos de publicar. Bien, ahora mismo, las miembrosías, hay un plan que es debido al COVID, que está súper rebajado, 7,99, y tendrás acceso a todos los cursos si este plan no tiene soporte ni tampoco certificado del curso. Yo intento llegar a todo el mundo, pero no puedo invertir demasiado tiempo por según que coste y, bueno, espero que lo entiendas. Sin más, me despido. Espero que te haya gustado el vídeo, el contenido de lo que hemos estado tratando y deja un comentario, dale like, dale no like, haz lo que sea, pero interactúa un poco con el vídeo ya que siempre es súper útil. Un saludo y espero que estés muy bien.